Hoy en TELAM te contamos cómo acceder a las nuevas líneas de crédito de Procrear. Si estás buscando comprar tu primera casa, esta video guía es para vos. Procrear lanzó dos nuevas opciones de crédito. Una, para que puedas comprar un terreno y construir ahí tu casa. Y otra, para que puedas comprar tu nueva vivienda siempre que sea estrenada. El valor de la cuota, la tasa de interés y el tiempo para pagar el crédito dependen de tus ingresos y del monto que solicites. Para postularte al crédito tenés tiempo hasta el 19 de octubre y la inscripción se realiza en la web de Procrear. El sorteo de los ganadores es el 22 de octubre y es público. Ten en cuenta que si salís sorteado vas a tener que presentar toda la documentación correspondiente al crédito que solicitaste en un plazo muy breve. ¿Viste? Fácil, sencillo. TELAM te lo explica en pocos pasos.